hola a todo mundo mi nombre es Aileen Martínez soy chilena odontóloga motoviajera en el año 2019 me convertí en la primera chilena en recorrer américa en moto de extremo a extremo uniendo a los poblados más extremos hasta donde puede llegar un civil libremente que en el norte es dead horse en alaska y en el sur es puerto toro en la isla navarino chile y quiero contarles cómo fue mi experiencia de sonido en el viaje en aquel año en el 2019 yo viajé con un sistema cargo era el escala rider el cual iba en este casco que es el chuve en el que hice el viaje y este es el nuevo pacto de cardo que he venido a presentarles y voy a instalarlo en el nuevo casco que tengo que es un client y si la cámara me sigue aquí tenemos es cierto que el sistema escala rider tenía más botones quizás un poco más complejo pero pacto que es el nuevo sistema tiene algo muy mágico que me que es esta ruedecita la ruedecita que agiliza el sonido el volumen así que súper ambos tienen sistema para de bluetooth donde puedes conversar contestar llamadas y tienes comando por voz también así que vamos a instalar en este instante para que vean lo sencillo que es en mi casco cliente el pacto de cada en qué consiste la cajita la cajita sorpresa qué sorpresas trae trae bueno las pegatinas de cardo la pegatina que va al casco en esta zona para que podamos acoblar este sistema lo vamos a colocar en conjunto que no es complejo lo voy a ser yo su su micrófono para recibir llamadas y para comando por voz ah y de los parlantes es una magia la magia está en que cardo el nuevo sistema cardo pacto está en asociación con jbl y el sistema es premium de excelencia el sistema de sonido es una maravilla realmente es insólito yo tengo productos jbl me encantan y no sabía que podía tenerlo también en el casco bien lo primero que vamos a hacer lo que vamos a hacer es quitar las esponjas lo que vamos a hacer es quitar las esponjas en el client es bastante sencillo bueno me coloqué el casco para evaluar muy bien dónde están mis orejitas y claro están en una zona de fácil localización si se dan cuenta el cable de los parlantes uno es más largo que el otro si? eso es porque obviamente uno si va de este lado tiene que dar la vuelta entonces vamos a colocar los adhesivos vamos a colocar los adhesivos con el velcro en realidad es un velcro sabían que el el que descubrió el velcro no lo patentó me decido ya nada nunca lo supo vamos a pasar el cablecito para que de la vuelta le saco el sello de atrás hay algunos cascos que permiten acoplar este clip en esta zona o de lleno se coloca el adhesivo se coloca el adhesivo acá que es lo que se realizó lo que se realizó ese está con el adhesivo que es muy sencillo colocar el sistema esta placa tiene un sistema tipo clip algunos cascos permiten acoplar ese sistema clip aquí creo que este no creo que no y a la fuerza de los zapatos entran como el amor a la fuerza de los zapatos entran y si entran duele mucho caminar con ellos en el tiempo así que no lo vamos a pulsar vamos a colocar la pegatina la placa hay que retirarla ¿lo ven? esta plaquita hay que retirarla entonces si no la vamos a utilizar y para eso está lo que no gasto en maquillajes lo gasto en juguetes prácticos como esto maravilloso maravilloso entonces en esa ranura vamos a soltarlo lo presionamos que nos estamos vamos a necesitar el cobrito no vamos a necesitar el cobrito la cobrito se puede ir el sistema trae unas Entonces, en la placa que vamos a acoplar tenemos dos cables, este que es el que acopla finalmente a los parlantes que ya pegué en el casco y el otro es el sistema del parlante para comando por voz o para contestar llamadas y este sistema está diseñado para el casco que es abatible, por eso está fijo esto, cuando tengo abatible que es lo que tengo yo en el otro, este es mi casco abatible, entonces la gracia es que puedo mover esta zona no está adherido acá sino que está aquí, pero este es distinto porque al no ser abatible vamos a colocar la pegatina directamente a esta zona interna que no interfiera con la ventilación, tiene una ventilación esta zona ahí está un micrófono conectado escondemos los cables algo que yo hice en mi viaje a Alaska y me sirvió muchísimo, siempre hay un poco de roce en esta zona bien, nada que la cinta mágica yo lo recomiendo en toda la zona de pequeños rosas la aplicación de cardo bien y para finalizar entonces ya lo vieron el sistema cardo es muy fácil de instalar, lo hice yo, lo acabo de hacer con ustedes si pude yo, puede cualquiera, no es complejo los comandos por voces son más sensibles ahora tiene mayores prestaciones comando de voz más sensible que en la antigua serie a mi gusto el tema de la rueda que gira relacionada para el volumen que no es en base a botones es magnífico y el otro tema del sonido premium con JBL este acople maravilloso de estas dos entidades para mí es el calce perfecto es el sistema de intercomunicación que utilicé en mi viaje a Alaska a 65 mil kilómetros y es el que volvería a elegir en cualquier viaje por el mundo así que muy contenta muy contenta de ser yo quien puede instalarlo de ser yo quien lo disfruta así que los invito a que lo prueben donde lo pueden encontrar en Motomundi tienda Motomundi es el sistema de intercomunicación que animal